Cuasar TV, las noticias de Michoacán. Eduardo Quintero Madrigal, abogado defensor de José Trinidad Martínez Pasalagua, afirmó su cliente salió libre de todo cargo después de que la Procuraduría General de la República consideró que no hay elementos suficientes para consignar la averiguación en su contra. El juez negó el arraigo. Está totalmente libre el señor Martínez Pasalagua. Salió porque la Procuraduría consideró que no había elementos suficientes para consignar la averiguación previa que por el delito de delincuencia organizada se le estaba integrando. Por lo anterior, también se negó un arraigo solicitado por la Procuraduría General de la República, PGR. Para Cuasar TV, Felipe Bárcenas. El regreso del PRI ha traído más complicaciones que soluciones a Michoacán. Aseveró Jesús Zambrano al asistir a Morelia para tomar protesta a Carlos Torres Piña y Pascual Sigala Paez como nuevo presidente y secretario general de la dirigencia estatal del Sol Azteca. Habiendo sido gobierno nosotros durante dos administraciones consecutivas, hoy queda claro que el regreso del PRI a la gubernatura del Estado, más que soluciones, ha traído complicaciones, nuevos problemas. Reiteró los presuntos nexos entre el PRI y el crimen organizado. Zambrano Grijalva señaló que Vallejo Figueroa debería pedir una nueva licencia para separarse de su cargo. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV. Ni los alcaldes del PRD ni el partido están en contra de firmar el acuerdo para la creación del mando unificado en Michoacán, siempre y cuando se puedan reunir previamente con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, afirmó el líder nacional del Sol Azteca, Jesús Zambrano Grijalva. Vamos a buscar de manera conjunta la dirección nacional, estatal y las presidencias municipales del PRD y del PT una reunión directamente con el secretario de Gobernación. Dijo querer saber las condiciones de este acuerdo sin dejar de lado la disposición del Partido de la Revolución Democrática por colaborar a mejorar la situación en el Estado. Para Cuasar TV, Felipe Bárcenas. La tarde de este sábado, integrantes de las autodefensas que ingresaron al municipio de Tingambato, seguidos por elementos de la Policía Estatal y Federal, fueron agredidos a balazos por desconocidos. ¿Cuántos fueron agredidos? ¿Cuánto era el grupo que fueron agredidos? De los de nosotros que fuimos, íbamos como unos ocho carros. ¿Iban también por las federales? Sí, exactamente. ¿Cuántos eran en total con las fuerzas federales? Como algunos ochenta, yo pienso, como algunos ochenta. ¿Qué creen que pasó? ¿No querían que ingresaran aquí? Pues supuestamente eso fue lo que pasó, que no querían que ingresáramos aquí. Por otra parte, familiares de integrantes de los grupos de autodefensa detenidos hace 22 días en el municipio de Siracuaretiro, llevaron a cabo una manifestación en la caseta de Taretan sin afectar la circulación vehicular para solicitar a las autoridades federales su liberación. Con información de Sandra Sáenz, informa, Cuasar TV. El presidente municipal de Tingambato, Guadalupe Aguilera Rojas, negó categóricamente haya sido retenido por las autodefensas tras su ingreso a dicha localidad el sábado. Yo nunca fui retenido, nunca me tuvo nadie. Me pidieron que pudiera platicar con ellos y accedí a platicar. Me informaron solamente del objetivo de ese movimiento que todos conocemos. Sin embargo, aceptó la retención de tres policías municipales de los 34 que hay y de tres patrullas, lo cual se solucionó por la tarde. Para Cuasar TV, Felipe Bárcenas. Sujetos desconocidos balearon la noche del viernes la camioneta designada al secretario de Educación Pública de Michoacán, Jesús Sierra Arias. No se registraron heridos. Se debió haber hecho una denuncia y la Procuraduría deberá investigar. Mediante un comunicado, la Procuraduría de Justicia de Michoacán informó que el atentado se registró a las 22 horas cuando la unidad oficial tipo suburban color gris se encontraba estacionada sobre la avenida Camelinas a la altura del número 797 y de pronto se escucharon detonaciones producidas por proyectil de arma de fuego. Con información de Sandra Sáenz, informa, Cuasar TV. El alcalde de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, supervisó la instalación del ciclopuerto en el Jardín de las Rosas en el Centro Histórico, que forma parte del Programa Integral de Movilidad Urbana para impulsar el uso de la bicicleta como medio de comunicación. El Ayuntamiento de Morelia contempla la colocación de cinco ciclopuertos, balizamiento y elaboración de rampas de axo, así como los primeros 10 kilómetros de ciclovías con una inversión de 2.5 millones de pesos. Los ciclopuertos son los estacionamientos de las bicicletas y serán ubicados en lugares donde la gente pueda llegar a algunas oficinas o centros de esparcimiento, como por ejemplo en los cafés del Jardín de las Rosas, Avenida Acueducto y Ventura Puente. Con información de Redacción Informa, Cuasar TV. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.